Y estamos en el segundo día en Parco, con Andología del Folclor. Y gracias al mayordomo por montear en su orquesta, Andología del Folclor, vamos William Palacios, por Parco. Y gracias al mayordomo por montar en su orquesta, y gracias al mayordomo por montar en su orquesta. Antología, Antología del Folclor, para que más, la orquesta de moda. ¡Eso! 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 ¡Con brosa y elegancia! ¡Eso! 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 Continuamos con las primicias de tu orquesta! ¡Nuestra orquesta! ¡Antología del Folclor! ¡La Orquesta de Moda! ¡Hoy! ¡Por Segundo Día en Parco! ¡Y gracias a nuestro amigo presidente William Palacios! ¡Vamos William! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Antología del Folclor! ¡Vamos! ¡Vamos la vida por Parco! ¡A gozar! ¡A gozar William! ¡Gracias! Y con la institución tunantera Íntimos de Parco. ¡Vamos susquíquita Requiemara! Salud, salud, salud Luis Correa Guamalí Salud hermano Y como dice Salud, salud ¡Eso! ¡Consentimiento! ¡Antología! ¡Antología! ¡Del folklore! ¡Otrita, otrita, otrita! ¡Díselo, díselo, díselo! ¡Hurra! 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 ¡Ay! ¡Ay, vida! ¡Vida que te vas acabando poquito, poquito! Y estamos con la institución Tunantera Íntimos Íntimos de Parco Íntimos de Parco ¡Hurras! ¡Sapatillas! ¡Sapatillas! ¡William Palacios! Hermosas melodías de tu orquesta Antología del Folclor Continuamos, continuamos Con más primicias Y con la institución Turantera Íntimos De Parco Y mañana continuamos Nuestro tercer día en Parco El jueves Estamos en Pichanaki Viernes En Chupaca Y el sábado En Paca Y el domingo El Día del Padre en Lima ¡Antología del Folclor! ¡Eso! 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 ¡Nuestro amigo Marquito Quispe! ¡Goza, goza, goza! ¡Para ti, Len Dijanet! ¡A bailar y a gozar contra esta antología del folclor! ¡Oh, trito, trito, trito! ¡Oh, trito, 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 trito! Ay, ay, ay Gracias por confiar en nosotros En tu orquesta Antología del Volcor Bendiciones William y esposa Herminia Arango Parco 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 de mis amores Eso Calinos éxitos De nuestra orquesta Antología del Folclor Y con la institución Tuna entera Íntimos Íntimos de Parco Y continuamos con más éxitos Íntimos de Parco 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 Vamos a Antología del Folclor Y como dice ¡Eso! ¡Consentimiento! ¡Antología del Folclor! ¡Bien puestas! ¡De punta a punta! ¡Antología del Folclor! Y con la institución tunantera íntimos de Parco ¿Y qué dice nuestro amigo Marquito Quispe? ¡Bien puestas! ¡Gracias! Por estar con nosotros en las redes sociales ¡Vamos a Antología del Folclor! ¡Díselo, díselo, díselo! ¡Díselo, díselo, díselo! ¡Díselo, díselo, 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 díselo! ¡No, no, no! ¡Vamos a Antología del Folclor! ¡Díselo, díselo, díselo, díselo! ¡Díselo, díselo, díselo! ¡Unida más! ¡Unida más! ¡Primicia! 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 ¡Comantología! ¡Antología del folclor! ¡Eso sí! ¡Bien puestas! ¡Bien puestas! ¡Bien puestas! ¡Bien puestas! ¡Bien puestas! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud, mami! ¡Salud! ¡Salud! ¡Bien puestas! ¡Bien puestas! ¡Bien puestas! ¡Díselo, díselo! ¡Díselo, díselo! ¡Eso! ¡Bien puestas! ¡Bien puestas! ¡Bien puestas! ¡Bien puestas! ¡Ay, ay! ¡Continuamos, continuamos! ¡Y continuamos! ¡En este lindo pueblo, Distrito de Parco! Y gracias a la presidencia de nuestro amigo William Palacios Gracias por confiar en nosotros, gracias por confiar en nosotros William Bendiciones para tu orquesta antología de folclor Un saludo para mi amigo William Palacios, presidente del Barrio Abajo Barrio Abajo, íntimos y con la institución John Huita Ajá, internacional, no hay más Ajá, internacional, no hay más Y con elegancia, Chuncho Huita, el internacional Y eso es Ajá, internacional, no hay más Ajá, internacional, no hay más Vamos, antología del folclor Díselo, díselo Con sentimiento Y con la institución milantera Íntimos De Marco Barrio Abajo Bravísimo, bravísimo Antología 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 del folclor Bien puestas Adiós 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 Adiós